La diversidad de la oferta es fantástica hoy en Uruguay, no solo en lo tradicional, costero o termal, en todo el país tenemos ofertas diversificadas, sobre todo vinculadas a la producción, ligado al heleno turismo, las rutas del vino, la ruta del queso, las rutas del oro, el turismo naturaleza, el avistamiento de aves, la fortaleza de la calidad de nuestros servicios y de la infraestructura, yo creo que allí va a radicar el éxito y toda la promoción que además estamos haciendo en otros destinos, no es solo Argentina, estamos trabajando mucho en Brasil particularmente y en otros países de la región.